Bueno, ya lo ha apuntado vuestro míster, habían hecho un gran esfuerzo para aguantar el 1-1, sobre todo con uno menos a 20 minutos del final del partido, pero a última hora se vino todo el trabajo abajo, ¿no? Sí, un trabajo muy duro del equipo, también de ellos, la verdad que nos plantaron en cara, un partido que quizás empezó más fácil de haber esperado, pero que pronto se vino arriba, y que no nos esperamos un partido así para nada, sí que nos esperamos unas palmas fuertes, pero la verdad que tres puntos que nos dejamos aquí, un campo también muy difícil, pero bueno, muy disgustados con eso, pero ya pensar en la Copa. La primera parte hubo más alternativas en el juego, pero la segunda parte parece que el Celta dio un bajón, ¿están cansados por la Copa? No sé, ¿se le vio un poquito cansados al Celta? Sí, no sé, la verdad que sí que nos está faltando ese juego que a lo mejor teníamos hace unas semanas, no estamos teniendo tanto el balón como desearíamos yo creo, y la verdad que a lo mejor sí que se nos nota un poco más cansados en la segunda parte, pero tampoco creo que eso, ellos se vienen arriba y también nos meten en nuestro campo, y es difícil cuando un equipo justo se viene arriba y eso sube el valor anímico de ellos y nos encerran en nuestro campo, es muy difícil volver a dar la vuelta al partido así. Decías en la primera respuesta que no esperabas un Deportivo de las Palmas así, cuéntame un poco por qué. No, no, sí, me lo esperaba un Deportivo de las Palmas fuerte y duro, me lo esperaba, pero la verdad que me esperaba un partido con más nosotros, con más control del balón, con más esa necesidad de jugar y sobre todo después de ponernos con un 0-1, entonces luego, claro que te esperas una respuesta de las Palmas, pero a lo mejor nos faltó, no fuimos más nosotros que ellos en ese aspecto. El Celta es un equipo que le gusta tener el balón y sin él sufre. Sí, está claro, sabemos tener el balón y también sabemos jugar sin él, lo tenemos demostrado, pero la verdad que hoy sufrimos mucho sin él, nos hicieron buenas ocasiones y la supimos mantener hasta un cierto límite, metieron un gol de penalti en el minuto 90, pero por desgracia no fue el partido. Y a 20 minutos lo que te comentaba, una expulsión que también marca, ¿no? Sí, yo creo que ya es lo de siempre, lo de los árbitros últimamente no entiendo nada. Primero la mano del penalti, yo no la discuto, pero si dicen que en una mano, por ejemplo, hace dos manos contra el Atlético, es involuntario, yo creo que todas las manos tienen que ser así, no sé por qué para nosotros son involuntarios y para los demás equipos no. Y luego la expulsión ya tenía ganas de expulsarlo, yo le fui a protestar en el penalti, Fabián ni se había caído en el área y ya directamente ya fue a por él directamente, ¿no? Yo creo que Fabi siguió intentando correr en el balón, nadie de nosotros pidió penalti, entonces yo creo que sí que evoca mucho y por lo menos lo único que pedimos nosotros es respeto a la hora de hablar con los árbitros porque así no se puede. Bueno, ahora debemos olvidar este partido porque doble enfrentamiento contra el Sevilla, primero en Copa y después en Liga, ¿no? Sí, triple, ¿no? Tres, porque claro. Tres, sí. La verdad que es un rival muy difícil donde nos tenemos que jugar todos en los tres partidos, ¿no? Primero en Copa porque necesitamos sacar un buen resultado en su campo para luego la vuelta y luego en Liga porque se nos acaban de poner por delante y tenemos que poder intentar recoger esa posición que dejamos. Un reto bonito llegar a una final de Copa, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que el equipo tiene muchas ganas, ¿no? A pesar de que últimamente en Liga a lo mejor no estamos con esa frescura que solíamos tener, pues la verdad que tenemos muchas ganas de llegar a una final de Copa porque sería muy bonito para todos nosotros y ojalá que podamos disfrutar de eso. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, ya está aquí Pedro Vigas. Pedro, hoy has vuelto a jugar después de mucho tiempo de recuperación. ¿Contento? Sí, bueno, primero contento por el equipo, por la victoria. Creo que nos lo merecíamos. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Y bueno, primero del equipo y después ya muy contento por mí por después de casi dos meses volver a jugar, me he notado bien. Y bueno, así de adelante que todavía queda mucho. Eso sí, con sufrimiento esa victoria, ¿no? Sí, ha sido casi al final, pero bueno, creo que el equipo ha peleado muy bien, ha ido a por el partido en todo momento. Sí, es verdad que ellos de medio para arriba eran muy rápidos, creaban mucho peligro, pero bueno, nos hemos encontrado con un gol muy temprano en contra y bueno, hemos sabido sobreponernos y eso es lo importante, ¿no? A pensar en lo positivo, a intentar mejorar lo que hemos hecho mal y ya te iba a tirar para adelante, que nos queda mucho, nos queda mucha victoria, muchos puntos y estamos, la verdad, con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Qué es un jugador que no es canario en un equipo plagado de canarios en donde cuando le vuelven a sacar el estadio casi se cae abajo? Bueno, pues la verdad es que son sensaciones que tienes que vivir, es inexplicable, la afición es muy buena, es muy bonito, que te lo estén agradeciendo de esta manera y eso la verdad es que a ellos y bueno, esto también es una parte, si lo veo de otra parte, es que te voy a ir haciendo mediante mi trabajo y bueno, ya te digo, muy contento y si no se vive no se puede explicar. Bueno, victoria, que como dices, llegó casi al final, pero qué importante es para la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Sí, se trata de sumar, si puede ser de tres en tres y ya te digo, muy importante, a pensar en la siguiente, vamos a un rival muy complicado e intentar sacar los tres puntos que nos hacen falta. Por eso te voy a preguntar, la última, Rayo Vallecano, es un rival directo, ¿no? Sí, hay que ir a por ellos, son los partidos que al final son los que más valdrán y ya te digo, con mucha ganas, con mucha ilusión y seguro que si hacemos las cosas como las hemos hecho hoy, seguro que sacaremos un buen resultado ahí. Muchas gracias, Pedro, y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. Venga, pues ya está aquí Sergio, el portero del Celta de Vigo. Sergio, hasta el final aguantaron, pero no pudo ser, al final derrota. Sí, bueno, una derrota que duele, ¿no? Porque, bueno, creo que, bueno, que el partido, pues, creo que no merecíamos esta derrota y, bueno, el equipo pues está dolido por perder aquí un punto que era importante para seguir sumando y, bueno, no queda otra que levantar la cabeza y pensar en el jueves ya, ¿no? Viendo cómo se había desarrollado el encuentro, ¿crees que el empate, que la primera parte del Celta pudo ser mejor y la segunda parte no de la portería de las Palmas, era lo más justo? Sí, quizás sí, ¿no? Quizás nosotros en las primeras ocasiones claras, incluso algún fuera de juego que nos pitó que no era y, bueno, alguna acción más que pudimos hacer gol y, bueno, no pudo ser. En la segunda parte quizás ellos sí tuvieron más el dominio del partido, pero no muchas ocasiones claras tampoco, ¿no? Creo que simplemente dominaban, pero sin finalizar mucho y creo que teníamos el partido bastante controlado y al final pues esa ocasión, ¿no?, que nos hacen y, bueno, el gol que al final te duele, ¿no? Se ha visto un Celta un poco cansado, sobre todo en la segunda parte. Ese encuentro de la Copa a lo mejor les ha podido hacer un poco de mella. Bueno, no lo creo que estuviésemos cansados. Hay que pensar que ellos también querían ganar, estaban en una situación difícil, también apretaban. Bueno, creo que no estuvimos cansados en ningún momento, no había el equipo cansado. Creo que estuvimos peleando hasta el final, con uno menos incluso estuvimos peleando, incluso tuvimos alguna ocasión. Bueno, no creo que ese sea el motivo de la derrota, que estuviese el equipo cansado, ¿no? Tú que estabas muy cerca, ¿cómo viste la jugada del penalti? ¿Fue manos, voluntaria, involuntaria? Para mí es involuntaria totalmente porque Cabral está de espaldas al balón, no ve el balón y no puede sacar las manos, o sea, es involuntaria totalmente y, bueno, la interpretación además no la pita el árbitro, que la pita línea, que está lejos. Bueno, hay que, en este caso, fastidiarse, digámoslo así, y seguir para adelante y mirar para adelante que no queda otro, ¿no? Última que te voy a hacer, ahora estudiar mucho a un rival que se van a enfrentar tres veces, porque Copa, Liga, Copa y con el horizonte poder pasar una final de Copa, que es muy bonito, ¿no? Sí, está claro que sí, como te dije antes, hay que levantarse, ahora vamos para Vigo, descansar, preparar muy bien el partido el jueves porque ellos son un equipo muy experimentado en estas eliminatorias y, bueno, nosotros con nuestra ilusión, nuestras ganas de estar en esa final, pues vamos a hacer lo mejor posible, a ponérselo difícil y ojalá a pasar esa final como tú dices, ¿no? Muchas gracias, Sergio, y suerte. Muchas gracias a vosotros. William, creo que, si no recuerdo mal, es la segunda vez que vuelves a hacer lo mismo, en el último minuto casi, bueno, esta vez, un par de minutos después, vuelves a hacer el eléctrico de la Unión Deportiva de Las Palmas y se lleva la victoria gracias a ti. Sí, sí, estoy contento con la victoria, con los gols también. Conseguimos la victoria que nosotros tanto esperábamos, que sabíamos que era un partido muy difícil contra Celta, un buen equipo, pero conseguimos la victoria que es lo más importante. ¿Qué gol más bonito y qué complicado? Cuéntanos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste esa jugada? Yo lo vi, cuando yo lo vi Rocky con los balones en los pies, yo imaginé que quería tocar por siempre porque estaba con un balón colado en los pies y gracias a Dios yo fui feliz y conseguí hacer el gol. Y, bueno, ¿cómo le ha cambiado la situación a William José en el Unión Deportiva de Las Palmas, verdad? De no contar mucho para el antiguo entrenador, pues ahora, como te dije en la primera pregunta, ¿el héroe del equipo? Claro, como yo ya tenía dicho, los delanteros necesitan de minutos para jugar, volver la confianza, que es lo más importante, para ayudar al equipo y hacer gol, que es lo más importante para los delanteros. Sobre todo hay un trabajo, por tu parte, que a lo mejor no se genera en muchísimas ocasiones, por lo menos en el Unión Deportiva de Las Palmas, pero tú eres de los que, de espaldas a portería, aguantas el balón, das los pases a las bandas. Sí, como lo dice, pide para mí, segurar el balón, que nosotros tenemos muchos jugadores muy rápidos, que saben jugar, y yo estoy haciendo mi papel, segurando el balón, para los jugadores que vienen detrás. Y qué importante era para ustedes ganar hoy, ¿no? Sí, sí, nosotros ya teníamos hablado durante la semana que este partido contra Celta, sería un partido muy difícil, un partido muy importante para salir de la zona de desconforto, pero nosotros estamos contentos, estamos felices con la victoria. Y si importante era este, el que viene, también, contra el Rayo, un rival directo. Claro, contra el Rayo será un partido muy difícil también, equipo que está brigando con nosotros abajo, pero tenemos total condiciones de conseguir la victoria. Muchas gracias, enhorabuena por la victoria, por el gol, y nada, mucha suerte. Vale, gracias. Chao. Chao.